Porción bíblica, entonces hacemos una oración dándole gracias al Señor por este privilegio de oír su palabra, de alimentarnos de su palabra y de ser ministrados por su espíritu. Entonces vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero decirles que el tema de este mes es, ¿cuál es? Sentados a la mesa del Rey, pero el tema de hoy es excluidos de la mesa del Rey, excluidos. ¿Quiénes son los excluidos? Porque Él excluye, Él dice con quiénes se queda y con quiénes cena y con quiénes no. Entonces esta mañana voy a tratar ese tema, ¿quiénes son los que son excluidos de la mesa del Rey? Entonces vamos a la base bíblica, Lucas capítulo 14, del 16 al 24. Lucas 14, del 16 al 24 dice la palabra del Señor, verso 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de huellas y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Quiero que leamos todos el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra. Y en esta mañana te doy gracias, Señor, mi Dios, porque tu palabra va a llegar, va a cumplir el objetivo. Y en esta mañana te pido que uses mis labios, Señor, y mi mente y mi corazón, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, ahora mismo, mi Dios, gracias, porque por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por tu palabra, tú sustentas, Señor, a tu pueblo. Por tu palabra, Señor, vamos a encontrarnos un día contigo. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Amén. Griten Amén. Siéntense, por favor. El privilegio más grande para todo ser humano es ser invitado a cenar con el Rey Jesús. Cuando yo hablo de esta manera, hablo de un sentido figurado, porque el Señor tiene ese lenguaje para con nosotros. Figuras literarias usan, como la parábola, como la alegoría, como otro tipo de figuras literarias para comunicarse con nosotros, para que entendamos. Pero lo que quiere el Señor es hacer un llamado a la comunión, a una relación estrecha con Él, a una intimidad con Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que los hombres se acerquen a Él, que estén con Él, que coman con Él. De hecho, nuestra relación con nuestros, en nuestra familia generalmente está alrededor de eso, de sentarnos a desayunar, a almorzar, a comer con nuestra familia, de lo mismo nuestro Padre. Por eso es importante que sepamos que hay en su orden tres invitaciones a cenar con el Rey. Tres, y voy a ponerlas claras esta mañana delante de ustedes, para que sepamos lo importante que es para nuestro Dios esto. La primera invitación que el Señor nos hace para estar con Él y cenar con Él es Apocalipsis 3.20. Dice, porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Es el primer llamado, cuando una persona, y lo que estamos haciendo ahora, que los corazones están allí alborotados, temerosos, preocupados, languideciendo, nosotros estamos tocando la puerta de ellos en nombre de Jesús, para que ellos abran la puerta, porque el Señor quiere entrar y permanecer ahí y cenar con ellos. ¿Qué es cenar? Es exactamente lo que estamos haciendo aquí, recibiendo Su Palabra, porque Su Palabra es verdadera comida. Amén. ¿Cuántos están comiendo esta mañana, en esta tarde, la Palabra del Señor? Amén. Y lo primero es eso. Toda persona debe abrir su corazón primeramente, ¿para qué? Para que el Señor entre y cene con Él, si reciba la Palabra. Por la Palabra es que nosotros somos convertidos, por la Palabra es que somos regenerados, por la Palabra es que somos salvos en el nombre de Jesús. La segunda cena es la que acabamos de leer, la segunda cena, pero antes de seguir con la segunda cena, tengo un punto importante que decirles. Muchos son los convidados y muchos lo desprecian. Cuando usted le predica a una persona es para que esa persona venga y haga intimidad con Dios, coma con Dios, cene con Dios, reciba la Palabra con Dios, reciba el alimento espiritual para su vida, porque no hay nada que sacie el alma. Usted no puede saciar su estómago con tierra, ni con aire. Usted no puede saciarlo. Usted necesita comida. No hay nada que sacie el alma si no es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es el único alimento que sacia el alma del ser humano, pero muchas personas desprecian esa cena, la primera. Por eso cuando usted le habla a una persona del Evangelio, esa persona la rechaza, esa persona está allí excluida de esa cena. Vamos ahora hacia la segunda. La segunda es justamente lo que estamos haciendo esta mañana aquí, esta tarde aquí. Es un llamado a venir a la casa de Dios y sentarnos a la mesa con Él para alimentar nuestras almas, para que Él reciba. Recuerde que dije hace unos días que esto es casa de pan y alabanza. Pan porque recibimos la palabra, el pan espiritual y alabanza porque nosotros le damos al Señor. Él quiere recibir eso. Él no recibe alimento de nosotros porque Él no lo necesita, pero Él necesita nuestra alabanza. Nosotros necesitamos su palabra, necesitamos su espíritu, pero Él necesita la alabanza. Entonces nosotros recibimos la palabra y nosotros le damos alabanza. Por eso hermano, cuando le canto y cuando cantamos con sentido como acabamos de cantar hace un momento, con sentido, porque todas las expresiones, las frases de esa canción que acabamos de cantar van con lo que estamos viviendo, van con la realidad que vivimos nosotros. Entonces hay sentido en mi alabanza hacia Él. Entonces ahora Él desea alabanza y nosotros recibimos la palabra. Entonces la segunda, la gran cena, por eso se llama la gran cena. La gran cena, la primera cena es en el corazón. La segunda cena es aquí, en cada lugar donde Dios ha puesto su vida para que se alimentara. Esta es la casa donde el Señor nos ha puesto para alimentarnos, para alimentar nuestras almas. Cada uno de ustedes tiene un lugar donde se alimenta diariamente. Yo gozo de los alimentos que me prepara mi esposa. Allí tenemos una mesa, allí comemos los dos. Antes comíamos con nuestros hijos, ya nuestros hijos se fueron, ahora ellos tienen otra mesa. Pero nosotros ahora aquí tenemos, Dios nos ha puesto en esta casa y aquí el Señor nos alimenta. Y aquí está diciendo el Señor, aquí está diciendo el Señor, venid. Cada vez que usted viene a un culto, el Señor te dice, venid porque ya todo está preparado. Para que usted se alimente, para que usted alimente su alma. Porque la palabra de Dios es suficiente, ¿para qué hermanos? Para que usted esté bien en todos los aspectos de tu vida. Bien emocionalmente, bien físicamente, bien espiritualmente. Y eso lo hace la palabra. Si no, les voy a decir algo. Jesús dijo esto, se lo dijo a ellos. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo. El que coma mi pan, ese tiene vida eterna. Pero ellos comieron maná, ¿se acuerdan? Ellos comieron maná, ¿durante cuántos años? Durante 40 años. Y durante los 40 años, ellos no se enfermaron. Ellos, hermanos, se alimentaron. También que ese alimento los mantenía sanos. Es más, en un desierto hay plagas. Hay serpientas, hay escorpiones. Hay de todo, hay frío, hay calor. Pero el Señor los mantuvo allí. Porque ese alimento también trae medicina. Y esta palabra que estamos recibiendo, trae eso, hermano. Trae alimento, trae medicina, trae bienestar. Amén. Porque esa es la idea del Padre Celestial. Mantener sus hijos bien. Que tú estés emocionalmente bien. Físicamente bien. Y espiritualmente bien. Por eso aquí dice, venid porque ya todo está preparado. El Padre de familia, aquí hay un Padre. Como cuando yo nací, Dios me puso en una casa. Y ahí había un papá, mi papá se llama Alfonso. Y él era responsable de todo lo que pasaba en la casa. Pues aquí también hay un Padre responsable de nosotros. Y él dice, aquí está todo preparado. Venid porque ya todo está preparado. Verso 18 del capítulo 14 de Lucas que estábamos leyendo. Y todos a una comenzaron a excusarse. Verso 21. Entonces el Padre de familia enojado dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas. Y si usted observa esta congregación. Hermano, estamos viendo una cantidad de personas nuevas. Muchas personas que yo necesito tomarles una foto para aprenderme el nombre de ellas. Porque todos los miembros de esta congregación, yo sé su nombre, yo se lo digo allí. Pero a esas personas nuevas me toca como. Y hay unos que se parecen mucho. Entonces yo, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Me toca, pero toca. Bueno, aunque yo no sepa su nombre, el Señor sí sabe su nombre. Pero acá está diciendo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Traigan a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Tráiganlos. El siervo dijo, Señor, aquí se hace evangelismo. Yo le dije al Señor, aquí se hace evangelismo, Señor. Ah, bueno, pues vayan todavía. Vayan por los caminos y por los vallados. Fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Y termina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mire lo que se gusta aquí. Ese es el llamado para la gran cena. Dije que son tres. El primero es un llamado a cenar con el Señor en el corazón. El segundo es este. Pero hay otra tercera. Y son... Ahora, antes de irme al tercero, antes de que se me olvide. Los que estamos invitados a esta gran cena, que estamos aquí disfrutando esta mañana, algunos pueden ser excluidos por dos razones. Por el pecado y por la incredulidad. Cuidado con eso. Número tres, la cena de las bodas del Cordero. Son tres cenas, les dije. La del corazón, esta cena y la cena que vamos a tener en las bodas del Cordero con Él. Y allá vamos a estar con Él para siempre. Ahora, ¿dónde está esa cena en el cielo? Apocalipsis 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado. Y usted y yo somos bienaventurados. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurados? Dichoso, feliz. Alguien dichoso diga, gracias Señor por esa invitación que tienes para mí en las bodas del Cordero. A la cena de las bodas del Cordero. Y dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Pero para ir a las bodas del Cordero tengo que cumplir con Él. Con las segundas bodas y con las primeras. Porque si yo desecho a Dios en la primera y desecho a Dios en la segunda. Olvídese que no va a ir a la tercera. Porque desprecio. Menosprecio. Ahora. Hay dos condiciones para poder llegar a esas bodas igualmente. Y están en Lucas capítulo 12 verso 35. Y dice. Estén ceñidos vuestros lomos. Y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros se semejantes a hombres a que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Escuche el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos de los cuales su Señor cuando venga a llevelando. De cierto. Os digo que se ceñirá. Se preparará. Y hará que se sienten a la mesa. Y vendrá a servirles. Esa cena es allá. Estoy hablando de las bodas del Cordero. Va a ser allá. El Señor dice. Ustedes tienen que estar ceñidos los lomos. Y sus lámparas encendidas. Eso es lo que dice aquí. Y que estén velando. Velando. Es estar despiertos. No dejarnos adormecer de ninguna razón. Nada nos adormezca. Sino que al contrario hermanos. Nosotros estemos con nuestros lomos. Ceñidos los lomos. ¿Qué significa eso? Que tengamos el entendimiento muy claro con su palabra. Ceñidos los lomos con la verdad. Dice Efesios 6. Es decir. Que la palabra de Dios. More en abundancia en vosotros. Que este sea el código de conducta. De vida. Que esto sea. Que usted no viva. Por lo que los hombres dicen. Por lo que las noticias dicen. Ellos allá. Tienen una vida diferente a la de nosotros. Ellos tienen un comportamiento diferente al de nosotros. Nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Entonces el Señor dice. Ciñanse. Los lomos. Cuando dice esto. Mira hermanos. Esos son términos figurativos que el pastor tiene que explicar a la congregación. Lo entiendo perfectamente. Lo que quiere el Señor es que nosotros. Oiga bien. No adoptemos el mundo en nuestra mente para pensar y para actuar. Sino que adoptes la palabra. Viva en la palabra. Que la palabra. Colosenses 3.15.16 Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Exhortándoos y enseñándoos. Es decir que la palabra nos enseñe. Que la palabra nos exhorte. La palabra de Cristo. Véalo. Ahí está. Colosenses 3.16 Ahí está. Enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Les tengo que exhortar. Nosotros no podemos fijarnos pensamientos de temor y de miedo. Y regirnos por lo que el mundo dice. No Señor. El mundo está en crisis. La iglesia está en Cristo. Son dos cosas diferentes. Por eso el día del arrebatamiento. El Señor se va a llevar su iglesia. Los que vivieron conforme a su palabra. Los que creen a su palabra. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ser sacados. Oiga bien. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y lo que el Espíritu dice la iglesia. Que la palabra more. Viva. Sino que en la ley de Jehová. Está su delicia. Y en su ley medita. De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nosotros estamos llamados a la prosperidad. Nosotros estamos llamados a estar bien. Digan amén. Porque estamos bajo la sombra del omnipotente. Porque hemos puesto nuestro amor en Él. Y porque lo hemos puesto a Él que es nuestra habitación. Estamos bajo cobertura. Estamos bajo cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Señor. Ahora. Entonces. Cíñanse. Sus pensamientos. Ten claros allí. Porque la persona que no tiene claros sus pensamientos. Entonces deambula. Duda. Se desenfoca. Y nosotros tenemos nuestros ojos fijos en Él. No se desenfoque. Vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? Para que haya una lámpara encendida. Necesita aceite. Y vosotros sois lámparas. Pero necesitamos aceite en las lámparas para alumbrar. Lámparas encendidas para ese día. Ese día el Señor va a llevarse. La gente que tenga en su pensamiento su palabra. Que viva conforme a su palabra. Y los que estén llenos del poder del Espíritu Santo. Que tengan aceite en sus vacías. Que tengan el Espíritu Santo. Por eso les digo hermano. Esta palabra te va a hablar hoy. Pero cuando termine hermano. Deja que el Espíritu. Ocupe su lugar. Porque si usted recibe la palabra. Usted está abriendo el espacio. Para que el Espíritu Santo. Lo llene a usted de su presencia. Porque el Espíritu es como un aceite. Hermano es como el aceite. Es como el Señor dijo. No pongo vino nuevo en odres viejos. Entonces el odre nuevo. Somos nacidos de nuevo. Ese odre hay que llenarlo. ¿Con qué? Con el vino del poder del Espíritu Santo. Aceite y vino es lo mismo. Es símbolo del Espíritu Santo. Entonces que nuestras lámparas estén encendidas. Que no esté apagada tu lámpara. ¿Cómo demostramos que tenemos la lámpara encendida? Cuando tú le hablas a la gente. Porque le estás demostrando que tienes luz. Si tú no le hablas a nadie. Tu lámpara está apagadita. Si tú pasas. Si tú no le dices nada a tu vecino. No le dices nada a tu compañero de trabajo. Si tú no. Es porque no tienes luz. Pero el que tiene luz. Refleja la luz. Y aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Mas el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. Y lo suyo no lo recibieron. Mas a todos a los que lo recibieron. Y los que creen en su nombre. Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios. Entonces Jesús dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Porque yo soy la luz del mundo. El que viene a mí. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de Jesús. Viene alumbrando a muchas almas. Ojalá que tú también seas una lámpara con luz. Entonces uno. Ceñido en los lomos. Dos. Lámparas encendidas. Y velando. No se duerma mi hermana. Mi hermano. No se deje adormecer. Porque. Porque aquí dice. Que bienaventurados aquellos siervos. Cuando el Señor venga. Allé velando. Porque él mismo. Va a hacer que nos sentemos a su mesa. Y él mismo vendrá a servirnos. Y dice. Aunque venga la segunda vigilia. Quiero decirles que estamos ya. Llegando a la cuarta vigilia. La noche tiene cuatro vigilias. De seis a nueve. De nueve a doce. De doce a tres. Y de tres a seis. Estamos en la cuarta vigilia. Ya estamos por llegar al amanecer. Para que llegue Cristo. Y aquí ya el Señor le habló. Porque estas cuatro vigilias ya pasaron. Desde el día que él lo dijo. Ya pasó la primera vigilia. Ya pasó la segunda. Ya pasó la tercera. Estamos en la cuarta mis amados. Estamos en las últimas horas. Para que el Señor regrese. Y esto que está pasando. Es una señal. De esa venida. Le está diciendo. Como quien dice. Iglesia prepárense. Ciñanse los lomos. Y enciendan sus lámparas. Y para encender lámparas. Tenemos que estar llenos. Del Espíritu Santo. De Dios. Por eso. No podemos detenernos. No podemos parar. Porque esa es una actitud de cobardía. Para el Señor. Y el Señor no quiere cobardes. Porque es el mayor pecado. De los registrados en Apocalipsis 21.8. Terrible es para. Para el Señor. La cobardía. Y la cobardía está en detenerme. O mirar para atrás. O volver atrás. Eso es ser cobarde. Y el Señor dijo en Lucas. 17.32. Acordado de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Cuál fue la orden de Dios? Dios le dijo a ellos. Salgan. O huyan al monte. Suban al monte. Escapen por su vida. Y no miren tras de ustedes. Y esa es la orden para ti. Para mi hermano y hermana. Nosotros no podemos detenernos. Pase lo que pase en el mundo. Suene lo que suene en el mundo. Nosotros no nos vamos a detener. Nosotros somos de los que vamos. Para adelante y para arriba. Digan amén. Hebreos 10.35 dice. No perdáis pues vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Alcancéis la promesa. Porque un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere. No agradará mi alma. Pero nosotros no somos. Ni de los que nos detenemos. Ni de los que miramos atrás. Sino de los que tienen fe. Para preservación del alma. Diga gloria a Dios. Por favor. Esta mañana. Se lo decía a los líderes. Esta mañana ya. Yo soy una persona. Que difícilmente he hecho atrás. Mi esposa me dice. Mijo por aquí no es. Mire ya está perdido. Y a veces tiene la razón. No todas. No todas. Pero yo no he hecho para atrás. Yo prefiero darle la vuelta al mundo. Que volver atrás. Así soy. Porque el Señor me ha enseñado. Les decía a los líderes. Esta mañana. Nosotros. Cuando usted ve a un animal. Con ojos a los lados. Es porque. Está haciendo. Está hecho para ser cazado. Cuando tenga un animal. Con los ojos hasta adelante. Es porque va a cazar. Porque va a vencer. Y nosotros no tenemos ojos a los lados. El diablo sí. Porque lo estamos cazando. Para matarlo. Para cavarlo. Nosotros no. Nosotros tenemos los ojos adelante. Porque somos vencedores. Vamos a alcanzar. Dios nos puso ojos adelante. Y no a los lados. Amén. Vosotros pues también. Están preparados. Vea hermano y hermana. Le pido por favor. Usted que hace parte de esta congregación. Ya sabe. Aquí no echamos para atrás. Para nada. El que quiera hacerlo. Hágalo. Pero está advertido. Está excluido de la cena. Porque el Señor no sienta cobardes al lado de él. Póngame ese versículo de Apocalipsis 21.8. A ver si no es verdad. Pero los cobardes. Primero vea. Los cobardes. Mire. ¿Qué es peor para usted? ¿Un abominable o un cobarde? No diga la verdad. Para nosotros cualquiera dice. No una abominación es peor que una cobardía. No señor. Para Dios no. Para Dios es. El cobarde es aquel que se detiene. Es el que mira atrás. Es el que vuelve atrás. Ese es el cobarde para Dios. Y ya les dije suficiente. Escapen. Suban al monte. Vayan. Corran. Esta es una carrera. No se puede detener. No puedes parar. Hay que tomar un aliento tampoco. No hermanos. No es tiempo de dormir. No es tiempo de tenernos. No es tiempo. Es tiempo de correr. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Ahora. Vosotros también. Estad preparados. Porque a la hora que no penséis. El Hijo del Hombre vendrá. Y viene por valientes. Por eso. Esfuérzate. Y sé valiente. Hermana. Esfuércese. Ah. Hermano. Ya estoy harto. De coronavirus. Ya estoy harto ya. Perdón la expensión hermanos. Perdón que esa palabra no la había dicho yo. No la debo decir. Pero estoy aquí cansado ya. Pero es que también al Señor le cansa. Se cansa. Está cansado. Miren hermanos que. Lo que la gente lamenta. Es que cierren. Los teatros aquí en Broadway. Que se acaben los conciertos. Que los grandes artistas. Dejen de cantar. Que en los juegos. Ya no hay partidos. Oigan. En vez de buscar a Dios. De reunirse para buscar a Dios. Es que ese es el problema de ellos con Dios. Que le ponen más importancia en juego. A un teatro. A una. Algo allá donde hay multitudes. Y no se reúnen. Para alabar a Dios. Hermanos. A mí me preguntan. Oiga hermano. Usted. En su país. De qué equipo es. De ninguno. Y por qué. Porque siempre. Yo agarré uno. Y siempre perdí con ese. Así que. Para que sigo perdiendo. Aquí no perdemos. A ver. Aquí. ¿Quién va a salir triste hoy? A ver. ¿Quién va a salir perdiendo hoy? Aquí siempre ganamos. ¿Sí o no hermanos? Así que este tiempo. Este tiempo. Sí vale la pena. Bueno. En resumen. ¿Quiénes son los que. No gozarán la cena del rey? Los pecadores. Y los incrédulos. Y esos son los cobardes. Pecadores e incrédulos. Porque Jesús dijo. Oh generación incrédula. Y perversa. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Digo así el Señor. Por eso de ninguna manera. Ofenda a Dios. Dudando. Y siendo incrédulo. Piénselo hermano. No haga lo que. El mundo hace. Abre la Biblia. En el Salmo 91. Pero no entienden. Lo que dice el Salmo 91. Usted si sabe. Lo que dice el Salmo 91. Que hay siete plagas. Que hay siete cosas. Que vienen al mundo. Pero el Señor. Nos va a guardar. De todo eso. Por dos razones serán excluidos. Por el pecado y la incredulidad. La primera razón es el pecado. Porque la paga. Del pecado. Es muerte. ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Cuál es el temor? La muerte. ¿Y por qué viene la muerte? Por el pecado. El que quita el pecado. Queda excluido de la muerte. ¿O no? Claro. Ya sabemos. Que el que cree en el Señor Jesús. Y le entrega su vida a Jesús. Se arrepiente. Se bautiza. Se llena el Espíritu Santo. No verá muerte. Porque somos renacidos. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Nuestro. Mi Padre. Que me engendró. Espiritualmente. Es Dios. Y Él es eterno. Si Él no muere. Yo no muero. Porque Él es mi papá. Naturalmente. Sí. Naturalmente. Yo fui engendrado por un hombre llamado Alfonso. Y Él murió. Y yo también. Supuestamente. Naturalmente. Voy a morir. Pero yo ya fui renacido. Yo fui engendrado otra vez. Por la palabra de Dios. Que es la semilla incorruptible. Y tengo vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Entonces. Nosotros. Jesús le dijo a la muerte. Muerte. Yo soy tu muerte. ¿Y dónde está? O muerte tu aguijón. ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener. A Jesús de Nazaret. Porque Jesús venció la muerte. Y si Él venció. Dije. ¿Y si Él venció? Y si. Dígalo iglesia. ¿Y si Él venció? Nosotros también venceremos. Y esta es la fe. Que mueve la iglesia. Que sustenta la iglesia. Hermanos. Por eso. La gente tiene miedo. Es porque tienen un problema. Le tienen miedo a la muerte. Pero la muerte es producto del pecado. Y el temor viene. Porque tienen. Toda persona que tiene temor. Es porque algo debe. Por eso hermanos. ¿Por qué temor nosotros. Si ya no tenemos deudas. Si yo no tengo deudas. ¿Por qué voy a temer? Así de sencillo. Ahora si tengo deudas. Así. Ahí sí. Pero aquí hay dos cosas. Que son imprescindibles. Para el pueblo de Dios. Que no haya pecado. Porque el pecado. Lo arreglamos ya con el Señor. Y que no haya incredulidad. Porque de esas. Por esas dos cosas. Somos excluidos de la mesa del Señor. De la mesa del Rey. Les dije que hoy les iba a decir. ¿Dónde está en la Biblia lo que está pasando? ¿Verdad? Y les voy a decir. Porque. Por la razón del pecado. Es que el mundo está como está. Porque esa gente le debe a Dios. Esa gente. Esa gente que está allá. Le debe a Dios. ¿Por qué? Porque su conducta. Trae una paga. Una deuda. Y si no arreglan eso. Ahí está el Señor. Llamándole la atención. Ahora. Isaías 24.3 dice. Aquí está lo que está pasando hoy. Se lo voy a explicar iglesia. La tierra será enteramente vaciada. Y completamente saqueada. Y completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron a los altos pueblos de la tierra. Italia. China. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí están las tres razones. Número uno. Porque traspasaron las leyes. Número dos. Porque falsearon el derecho. Número tres. Porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esas tres razones. Es que está sucediendo lo que está pasando. Y eso no lo anuncia Trump. Eso no lo anuncia nadie. Eso lo sabe la iglesia. Lo sabe usted esta mañana. Que la confusión. Todo lo que está pasando. Enfermaron a los altos pueblos de la tierra. Hermano. Todo esto. Es por estas tres razones. Pero sigue. Escuche esto. Por esta causa. La maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino. Y si saben ustedes. Que los que. Las mejores. Cultivos de vino. Están en Italia. Bueno. Enfermó la vida. Gimieron. Todos los que eran alegres de corazón. Los italianos. Que dice aquí. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino para cantar. La sidra le será amarga. A los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad. Por la vanidad. Toda casa se ha cerrado. Para que no entre nadie. No está ahí hermanos. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada. Dicen que nunca se haya visto. En Roma. Y en Roma. ¿Por qué sería Italia? Porque ya está. La más vil. De todas las. No, ya lo saben. Me indignó. Me indignó. Me indignó. Algo que me llegó. Me llegó un mensaje corto del. Del señor papa. Y él hace tres recomendaciones. Primero que recen. Por el hijo. Pero que especialmente recen por María. Porque es que ella es como una madre. Que está ahí. Rogándole. 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 Al hijo. Que por favor. Y que recen por él. Miren hermanos. De allá. Nace la mentira. Nosotros tenemos enfocados nuestros ojos en uno solo. ¿Dónde dice la Biblia que hay que rezarle a María? Entonces esa es sinvergüenza. ¿Por qué dice eso? Para mantener la gente en ignorancia. En idolatría. Al señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Pero justo Italia. ¿Será que está más cerquita Italia. De China. Que otros países. No. Pero por algo es. Para que nos demos cuenta. Pero son tres razones. Traspasaron las leyes. Traspasaron las leyes morales de Dios. Los diez mandamientos. Falsearon el derecho. Cambiaron la ordenanza. Violaron los estatutos de Dios. Los cambian. No los obedecen primero. Y también los cambian. Miren este sinvergüenza lo que hace. Cambiando los estatutos de Dios. Y número tres. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabe cuál es el pacto sempiterno? Es el pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Y está en Génesis nueve. Nueve. Después del diluvio. El Señor le dio a Noé. Le dio instrucciones. Le dijo fructificados y multiplicados. Vaya. Vaya. Multiplíquese en la tierra. Pero ahí le dio un pacto. Hizo un pacto sempiterno. Y está ahí. Verso nueve. Verso seis. Capítulo nueve de Génesis. Verso seis. Dice. El que derramare sangre de hombre. Oiga esto. Por el hombre su sangre será derramada. Cada aborto. Es sangre derramada. Porque imagen de Dios ha hecho. Ha sido hecho el hombre. Dios le dijo a Noé. Más vosotros. Fructificados y multiplicados. Procreada abundantemente en la tierra. Y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Ese es el pacto sempiterno. Dice. Y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca. Hasta todo animal de la tierra. Estableceré. Seré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas. De diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí. Y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos. Entonces dice aquí. Mi arco ha puesto en las nubes. Por eso todavía vemos por ahí el arco. El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra. Y dejará ver entonces el arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente y toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. Estará el pacto en las nubes. El arco en las nubes. Y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Hay alguien aquí que sea de carne? Todos. Entonces hermanos. Por esa razón. Es que ese pacto era que. Que Dios. Por el pecado. Había hecho lo que había hecho. Y que no lo volvería a hacer. Pero que se respetara la vida. Del hombre. Porque el hombre es imagen de Dios. Es tremendo esto. Ahora. Es por el pecado. Número uno. Porque no han obedecido los mandamientos. Las leyes morales de Dios. ¿Saben cuáles son? Los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ninguna cosa de lo que está. Ni ninguna imagen de lo que está en el cielo. En la tierra y debajo de la tierra. Ni te posteriores ni te adorarás. Dos. Tres. No tomarás mi nombre en vano. Cuatro. Seis días trabajarás. Y el séptimo me lo dedicarás a mí. Cinco. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Seis. No matarás. Siete. No cometerás adulterio. Ocho. No robarás. Nueve. No mentirás. Diez. No codiciarás. Ahí están los diez mandamientos. Si los hombres han hecho. Han violado esos mandamientos. Pero no solamente esos. Los han cambiado. Han pervertido el derecho. Han quebrantado la ley de Dios. Entonces por tanto ha llegado todo eso que está llegando. Pero nosotros ya arreglamos ese problema con Dios. No nos toca a nosotros. Porque ya el problema del pecado fue arreglado con Jesús en la cruz. Y todo aquel que es de Jesús está exento del juicio del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la primera razón por la cual hay exclusión de la mesa del Señor. Por eso la gente prefiere ir a un partido. Prefieren ver a un programa. Prefieren quedarse por allá. En vez de venir a la casa de Dios. Por el pecado. La segunda razón por la cual hay exclusión de la cena del rey es la incredulidad. Es terrible hermanos. No creerle a Dios. Es terrible. Es grave. Tanto así. Que escuchen lo que dice. Marcos 16.15 El Señor dijo. Id y predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Y fuere bautizado. Será salvo. El que no creyere. Ya está. Será condenado. Ya. Por no creer. Quiero que me coloque los dos últimos versículos de Juan 6. De Juan 3. Dice allí. Y les tengo en esta mañana. En Juan 3. Les tengo el antídoto contra el coronavirus. Vaya llévenlo por todas partes y aplíquenlo a todas las personas. ¿Cuál es? Está en Juan 3. Verso 14. Como Moisés levantó la vara en el desierto. Como Moisés levantó la vara en el desierto. Levantó la serpiente en el desierto. La serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él crea no lo vea. Porque cuando Moisés levantó la serpiente. Porque todas las personas estaban siendo picadas por otro virus. Que traía una serpiente. Y morían las personas. Entonces Moisés se puso allí. En oración. Y dijo Señor. Ten misericordia de esa gente. Y entonces el Señor le dijo. Hazte una serpiente. Cuando usted vea una serpiente. En un. En el diploma de un médico. Usted se va a acordar que fue por eso. Que están ahí esas serpientes. Porque esa serpiente traía medicina. El que miraba a esa serpiente. Las personas eran sanas. Ahora usted. Dice aquel. Para que todo aquel que en él crea. Así como Moisés levantó la serpiente. Le decía. Así es necesario que el Hijo del Hombre. Jesús sea levantado. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. No se muera. Sino que tenga. Vida eterna. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un ejército. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Y los dos últimos versículos. De ese capítulo. Dicen hermanos. Mira aquí está. Es que me lo estoy tratando. De prender de memoria. Todavía no. Ese es el último. El siguiente. 36. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre él. Por no. Creer. Se dan cuenta. Así es que hermano. Lo dije el viernes. Todo lo que diga este libro. Créalo. Créalo hermano. Es importante que lo creamos. Todo. Que el Señor. Puso a Moisés. Y que una vara se convirtió en serpiente. Créaselo. No eso es imposible. Que una vara seca. Se convierta en serpiente. Eso es imposible. Física. Química. Lo que sea. Es imposible. Si. Pero si la Biblia lo dice. Lo creo. Si la Biblia dice. Que Moisés se metió a la mano. Aquí en el pecho. Y salió. Y le salió leprosa. Y que después la metió. Y le salió sana. Si. Si. Eso es imposible. No hay método científico. Ni médico. Que sea posible eso. No me importa. Si es médico. Si es científico. No me importa. Si la Biblia dice. Que pasó. Pasó. Porque. Porque es la palabra de Dios. Que vive y permanece. Para siempre. Y sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Oh. Que viva su pueblo. Y que con una vara. Abrió el mar rojo. Así hubiera sido el Atlántico. El Pacífico. El que sea hermano. Si la Biblia dice. Que se abrió en un montón. El agua quedó ahí parada. Y aquí también hermano. Oh pues. Y pasó derecho el pueblo. Hermano. Que eso es imposible. Matemática. Científica. Química. Todo lo que quieran. Hermano. Ahí se lo pueden decir ellos. Pero si la Biblia lo dice. Yo lo creo. Porque es la eterna palabra de Dios. Entonces. ¿Para qué nos vamos a dejar. Sacar de la mesa del Señor. Por no creer. Hermano. No nos va a pasar nada. Nadie dijo amén. No nos va a pasar nada hermanos. Al que cree. Todo le es posible. Y no al que cree cualquier cosa. No. Al que cree la palabra. No. Tranquilo hermano. Tranquila. No nos va a pasar nada. Siga su vida normal. No es un asunto con usted. Es que hay gente muy chismosa. No se ha dado cuenta. Que usted. Usted está ahí. Vea. Y en su casa. En la casa enseguida. Hay una pelea. No es con usted. Pero usted se quiere meter ahí. La policía va a venir. Por la gente enseguida. No por usted. Porque el ruido está al otro lado. Pero usted se llenó de miedo. No. Porque el asunto no es con usted. Usted no está peleando. El que está peleando. Es la pareja de enseguida. Pero usted se quiere meter ahí. No se meta ahí. Usted haga lo suyo aquí. La iglesia está aquí. Está segura. Con Cristo Jesús. Digan amén. Claro hermanos. Hay a ellos que se arreglen como quieran. Hay a ellos que arreglen su problema. Es claro que es bueno. Ir a tocarle la puerta después de la pelea. Y decirles venga. O en la pelea. Venga les ayudamos. Venga que con Cristo hay paz. Venga que con Jesús. Esta situación se arregla. Así vivíamos antes nosotros. Llenos de miedo y de temor. Pero ahora no. Ahora Cristo vive en nosotros. Y ahora tenemos paz. Por si queda por ahí. Hay un síntomita de duda. Entonces mire lo que dice Hebreos 3.7. Por lo cual. Como dice el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Vea hermanos. Es hora de que la iglesia se afirme con el Señor. No hay que jugar con el pecado. No hay que tocar el pecado. Hermano esto es muy fácil. Usted llegó a la iglesia. Si usted siente que usted le faltó al Señor. Usted simplemente diga. Señor con todo mi corazón me arrepiento. Señor yo no quiero faltarte. Ayúdame. Fui débil. Cualquier cosa. Señor fortalece mi espíritu. Amén. Y el Señor conoce su corazón. Y sabe que usted con sinceridad le dijo esas palabras. Tranquilo. Usted va a recibir el perdón inmediatamente. Porque la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado. Y segundo hermano. Cuidado. Con no creerle a Dios. Y tranquilo. Si alguien. Si alguien llega a caer en eso. Es porque no escuchó lo que estoy diciendo. Porque no confesó un pecado. O porque no le creyó a Dios. Job dijo. Lo que yo. Temía. Eso me vino. Eso dijo Job. Él temía eso. Él temía. Él tenía un temor. Y el temor lo llevó a una ejecución. Pero todos estos días les he hablado. De que usted se afirme. Porque si hay temor es porque debemos algo. Pero el perfecto amor. Echa fuera el temor. ¿Acaso él mismo no está aquí para. Con su amor. Perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Exactamente. Entonces hermanos. Nosotros. Acá dice el Señor. Dice. En la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron. Y vieron mis obras 40 años. 40 años duraron en el desierto dando vueltas. Porque no le creyeron a Dios. No le creyeron. Por eso dieron 40 vueltas. ¿Sabía usted eso? Una jornada de tres meses y medio. De ahí de donde salieron. Iban a llegar. Eran tres meses y medio. No más. No. Y el Señor. Por ponerse de incrédulos. Duraron 40 años en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije. Siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira. Que no entrarán en mi reposo. En mi tranquilidad. Mirad hermanos. Que no haya ninguno de vosotros. Con corazón malo de incredulidad. Miren hermanos. Malo de incredulidad. Para apartarse. Del Dios vivo. Porque nuestro Dios vivo está. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice. Hoy. Para que ninguno de vosotros. Se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice. Si oyeres hoy su voz. No endurezcais vuestros corazones. Como en la provocación. Lo repite dos veces a la iglesia. ¿Quiénes fueron los que? Habiendo oído. Le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto. Por mano de Moisés. Y. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Por qué se disgustó el Señor 40 años? ¿Por qué? Por la incredulidad. Fue por la incredulidad hermanos. Así que esto. Hay que tenerlo en cuenta. No fue por los que pecaron. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Sí, cayeron los que pecaron. Ahí en el desierto. ¿Y quiénes juró? ¿A quiénes juró que no entraron en su reposo? Sino a aquellos que desobedieron. Desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar. A causa de incredulidad. Entonces, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero Tomás. Tomás. ¿Alguien aquí se llama? ¿Aquí se llama Tomás? En Estados Unidos se puede cambiar el nombre. Él dijo esa noche que no vino a culto. Es que no venir a culto trae, lo puede decir a uno incrédulo. Porque él no vino a culto. Llegó cuando ya había terminado. Llegó a la actividad el hombre. ¿Sí ven lo importante que es estar en culto? Y entonces, el hombre llegó. Y los discípulos le dijeron. El Señor estuvo con nosotros. Estuvo aquí. No. No. Si no viene en sus manos la señal de los clavos. Y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos. Me tiene mi mano en su costado. Oiga, pidió tres señales. Esa es sinvergüenza. Tres, hermanos. No creeré. Eso dijo él. Y el Señor. Yo me imagino que hizo así. ¿Por qué, hermanos? Ocho días después. Otra vez al culto. La escuela dominical. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Ahí sí vino. Yo creo que muchos van a venir el domingo. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos. Y pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Venga. Mira mis manos. Mire que por cada cosa que él pidió. El Señor le dijo. Venga para acá, mi hijo. Arreglemos esto. A ver si lo hizo. A ver si lo hizo. Acerca tu mano. Métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Entonces Tomás. Respondió. Le dio hasta vergüenza. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo. Porque me has visto Tomás. ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo no entiendo al mundo. ¿Alguien ha visto el coronavirus? No se ve hermanos. Y creen en él. Nosotros sí. ¿Alguien ha visto el Señor Jesús? Aunque no lo hayamos visto. Creemos en él. Él está aquí esta mañana. ¿Sí o no? Veanlo. No necesitamos. Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros no vivimos para ver. Nosotros vivimos para creer. Ya. Sencillo. Si no. Hermanos. Había. Termino con esto. Había una. Había una. Una hambruna terrible. Porque. Israel estaba sitiada. Estaba sitiada por los sirios. Y la puerta en Samaria estaba cerrada. Pero había allí un príncipe. Del rey. Un príncipe. Escucha eso. Si era el príncipe. Era hijo del rey. Dice que se apoyaba allí. Siempre. Y respondió. Dijo. Dijo. Dijo el varón de Dios. Porque estaba sitiada. No podía nadie salir. Y había una hambruna. Tanto que el estiércol de una. De una paloma se vendía por una cantidad de dinero. Hasta comían eso. Si hermano. La cabeza de un burro. Valía una cantidad de plata. Solamente para sacarle cualquier sustancia. Eso era tremenda el hambre. Y claro. Estaban allí. Pero. Cuatro leprosos. Que estaban ahí en Samaria. Dijeron. Pues aquí nos vamos a morir de hambre. Pues vámonos. Salgámonos de aquí. Y se fueron. Y se fueron. Y encontraron. Encontraron el campamento de los sirios. Completamente. Arruinado. Es decir. Se habían huido. Como si hubieran. Hubieron ahí una alarma. Y se hubieran huido. Estaban como. Como Italia ahora. Todo es ocupado. Pero toda la comida estaba allí. Y saben que pasó. Ellos comenzaron a comer. Porque tenían hambre. Y fueron y guardaron. Por si volvían otra vez. Hasta que dijeron. No está bien lo que estamos haciendo. Allá esa gente tiene hambre. Y nosotros aquí con toda esta comida. No vamos a dar. Pero el profeta. Lo vio antes. Lo vio. Porque Eliseo estaba en Samaria. Y dijo esto. Mañana. Un pedazo de cebada. Va a valer poquito. Y el que. Y el príncipe. Que se apoyaba en el rey. Dijo. Si esto fuera así. Es porque Dios va a abrir ventanas de los cielos. Y va a mandar pan. Y sabe que le dijo el profeta. Le dijo. Usted lo va a ver. Pero no lo va a comer. Y mire lo que dice hermano aquí. Al siguiente día. Cuando los. Los leprosos llegaron a Samaria. Dieron la noticia. Y claro. Hubo estampida. Y aconteció pues. Que el varón. De Dios. Había hablado al rey. Diciendo. Dos a. De cebada. Por un ciclo. Y de flor de harina. Será vendido por un ciclo. Mañana a estas horas. A la puerta de Samaria. A lo cual. Aquel príncipe. Había respondido al varón. Diciendo. Si Jehová. Hiciese ventanas en el cielo. Podría suceder esto. Y él dijo. He aquí. Tú lo verás con tus ojos. Mas no comerás de ello. Y sucedió así. Porque el pueblo. Lo atropelló en la entrada. Y murió. Por no. Creer. Hermano. Por no creer. Pero por no creerle. ¿A quién? A Dios. Porque el profeta. Dijo algo. Y si no lo creen. Hermano. Tengamos cuidado. Es simple. Entonces hermanos. Que lindo. Que esta mañana. Tengamos aquí. Esa certeza. Mira hermano. Estamos bien apercibidos. Por acá se soluciona lo del pecado. Por aquí se soluciona lo del creeribilidad. Y seguimos alabando. Y glorificando al Señor. Con toda paz. Con toda armonía. Porque. Eso. Es lo que quiere el Señor. No hay nada. Que temer. La iglesia. Mientras se mantenga. Como debe el Señor. Mantenerla. Limpia. Y confiada en Él. Limpia del pecado. Y fuera de toda incredulidad. Y todo nos saldrá bien. Usted hermano y hermana. Siga su vida normal. Siga gozándose. Siga glorificando al Señor. Siga hermano. Bien. Normal. Tranquilo. Ay. Si estornuda. Diga gloria a Dios. Eso es un estornudo para Cristo. Amén. Un estornudo para Cristo. Sí hermano. Haga las cosas como debe hacerlas. Confiando en el Señor. No les dije lo que hacía la niña. Cuando iba saliendo de la escuela. Había una tormenta. Terrible. Lámpagos. Y truenos. Y la mamá se preocupó por la niña. No la niña no llegaba. Y se fue a buscarla a ver. Donde estaba la niña. Y la niña apenas había un rayo. Y hacía así. Y iba para la casa. Y otro rayo. Hacía así. Y la mamá le dijo. Mami. ¿Qué está haciendo? El Señor me está tomando fotos. Ella no tenía miedo de que un radio la partiera. Ella lo que estaba era confiada en el Señor. El Señor le estaba tomando fotos a ella porque es linda. Esta iglesia es linda. Esta iglesia es maravillosa. Amén. ¿La cuida el Señor o no la cuida? Claro que la cuida. Y la cuidará. La ama. El Señor te ama. El Señor lo que ama lo cuida. Amén. Así es que levántese con esa fe. Denle un aplauso al Señor Jesús. Levante las manos y diga. Yo ahora. Ahora. Me deshago. De todo pecado. Oh Señor. Si te he faltado. Arrepiéntase en este momento hermano. Señor. Si yo te he faltado. Si yo Señor. No lo he hecho. No lo he hecho voluntariamente. Pero si lo he hecho Señor. Aquí está tu sangre. Señor límpiame. Aquí está. Y hermano. Y si usted ha dudado en algún momento. Si usted ha dudado hermano. Por favor. En esta hora. Le invito a que usted le diga. Señor. Ciño mis lomos con la verdad. Con tu palabra Señor. Voy a sacar de mi mente y de mi corazón. Toda duda. Todo miedo. Y todo temor. En el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas. Aquí estamos hermanos. Esta mañana. Y le vamos a decir al Señor. No. Aquí estamos. Firmes en la fe. Constantes. Creciendo en ti. Señor Jesucristo. Y estén. Y vamos a estar ceñidos. Los lomos. Con la verdad. Y nuestras lámparas. Encendidas. Y si alguien quiere. Llenar su lámpara de aceite. Venga a este altar. Y dígale Señor. Esta mañana. Señor Jesús. Esta tarde. Aquí en este lugar. Señor. Mi vida. La lleno de tu presencia. La lleno de tu presencia. La lleno de tu presencia.